El médico presidencial de Estados Unidos informó que Donald Trump no presenta síntomas de COVID-19 en el quinto día después de haber contraído la enfermedad. Desde que en la madrugada del viernes anunció que había dado positivo, el mandatario ha recibido una combinación de tratamientos para mejorar su estado de salud. Trump dijo que en estos días ha aprendido mucho sobre la enfermedad y tiene más ganas de trabajar por Estados Unidos que antes. Por su parte, Joe Biden, el aspirante demócrata a la Casa Blanca, arremetió contra el presidente Donald Trump su rival en las elecciones del próximo 3 de noviembre, por afirmar que no hay que tenerle miedo al coronavirus, que deja más de 200.000 muertos en ese país. El aspirante a la Casa Blanca se prepara para posibles debates virtuales con su rival y reitera que no es simpatizante de Maduro. Por el contrario, cree que es un dictador y también se debe trabajar por Venezuela y su libertad.